Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias. El gusto de saludar a la Secretaria de Educación en el Estado, Marta Elena Soto. Bienvenida, Secretaria, ¿cómo estás? Muy bien, Ángel, con muy buenas noticias para las familias queretanas. Oye, encantado de recibirte esta mañana. ¿Cómo va este proceso de preinscripciones? Platícame. Ay, pues con mucho gusto te puedo comentar que ha sido todo un éxito esta iniciativa de parte del Gobierno del Estado, que tiene como propósito que aquellas personas mayores de 18 años que no terminaron su preparatoria puedan hacerlo en esta edición a través de un solo examen. Está sensacional este tema. Entiendo que el día de mañana es el último día para hacer este registro. El día de mañana era el último día, pero lo que queremos es que toda la gente aproveche y lo estamos tardando un poquito más la recepción para el 19 de febrero. Correcto. Hoy está sensacional. Efectivamente, ese es el propósito. Estupendo. Y bueno, entonces nos vamos hasta el día 19, es decir, el próximo lunes, con este proceso mediante el cual personas que mayores de 18 años, por alguna circunstancia, no pudieron terminar su preparatoria, van a recibir apoyo por parte del Gobierno del Estado para poder concluirlo. Efectivamente. El propósito es que aquellas personas que sí tengan su certificado de secundaria, que vivan en el Estado de Querétaro y que sean mayores de 18 años, puedan a través de un examen acceder a culminar precisamente esta etapa de su preparatoria. Es muy, muy importante señalar que es para aquellas personas que tienen preparatoria trunca. Sí. ¿Por qué? Porque va a haber un, después de las preinscripciones, va a haber un proceso de selección para ver que se cumplan todos estos requisitos a los que nos referimos. Y después habrá un periodo de capacitación de alrededor de dos meses y medio para aquellas personas, bueno, es para todos los que hayan sido seleccionados, pero el propósito es rescatar donde nos quedamos, que era lo cual era mi coco, en las materias, a lo mejor también mucha gente pudo haber abandonado la prepa porque pues a lo mejor rebasó el límite de las materias reprobadas, eso también es un tema recurrente, y en la capacitación se verán estas partes que se necesitan para poder pasar el examen. Difícilmente pudiéramos pensar que en estos dos meses y medio se pueda cubrir todo el tema de la preparatoria, por lo tanto sí tiene que ser alguien que haya quedado trunco en la propia preparatoria. Que por alguna circunstancia tal vez se comenzó a trabajar, falta de recursos, y dejó la prepa, digamos ahí, interrumpida, pero que ya tiene este proceso, ya tiene ciertos conocimientos y que evidentemente durante estos dos meses y medio pues habrá de ponerse a tono, digamos con una especie de capacitación o nivelación, vamos a decirlo así, para que puedan hacer el examen, ¿es así? Así es, Ángel, ese es el propósito, y como va dirigido a este segmento poblacional que seguramente ya tiene actividades económicas, laborales o familiares, esta capacitación puede ser totalmente en línea o semipresencial dependiendo de las preferencias de cada persona, hay gente que dice por mi trabajo pues está muy bien que sea virtual, y hay gente que nos dice, yo si no voy al salón de clases, no me gusta, entonces bueno, existen las dos posibilidades, porque el propósito es acercar, repito, a estas personas que seguramente ya están en otra etapa de su vida, la posibilidad de que cierren una etapa muy importante de su vida y con eso puedan acceder a lo mejor a un ascenso, a lo mejor a un aumento de sueldo, o por qué no, terminando la preparatoria, poder pensar en los estudios universitarios. Tienes toda la razón. ¿Cómo puedo yo acceder a este impulso que está dando el gobierno del estado a las personas con prepa trunca? Perdóname, perdóname. Sí, ¿a dónde tengo que entrar? Ah, claro, sí, pueden entrar por supuesto a la página del colegio de bachilleros, del COVAC, es www.covac.edu.mx, ahí es donde está la liga, donde pueden consultar la convocatoria y hacer su preinscripción, pero en las redes sociales de la Secretaría constantemente estamos publicitando esta convocatoria, contigo nadie se quede atrás. Genial. Porque ese es el propósito, que nadie se quede atrás, porque eso es lo que nos ha ordenado el señor gobernador, que nadie se quede atrás o que nadie se quede sin estudiar por motivos económicos. Por eso insisto que esta convocatoria es totalmente gratuita y dirigida a este segmento poblacional. Pues quiero agradecerte mucho la posibilidad de platicar contigo esta mañana. Recuerden, la fecha límite era el día de mañana, pero se extiende hasta el próximo lunes, para que si tú conoces a alguna amiga o amigo que quedó con prepa trunca, que no la pudo terminar, hay una posibilidad de que el gobierno del estado les ayude para que puedan cumplir precisamente con el examen para acreditar justamente la prepa, y ya de ahí, obviamente, pues si lo desean, hasta continuar con estudios de educación superior. Marta Elena Soto, secretaria de Educación en el Estado, siempre es un gusto recibirte y platicar contigo. Ángel, te agradezco muchísimo la posibilidad de dar estas muy buenas noticias a ti, a tu auditorio, y ojalá no dejen de aprovechar esta oportunidad que a nombre del gobierno del estado se otorga a toda la población queretana. Muchas gracias, Ángel. Ni me digas, es un gustazo recibirte. Un estupendo martes para ti. Muchas gracias, buen día. La secretaria de Educación en Querétaro, Marta Elena Soto, 852.